Y está con nosotros el doctor Fernando Carabajal, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Buenas tardes, Fernando. Lo encontramos en el camino, está en este paso, visitando todo el interior formoseño, el oeste, ya casi finalizando una recorrida que empezó, ¿hace cuántos días? Y comenzó el domingo, en realidad el domingo ya salimos desde Formosa, y comenzamos desde el extremo oeste, María Cristina, el Potrillo, bueno, desde Ramón Lista para aquí, venimos recorriendo distintas localidades, también estuvimos en Lugones, en Güemes, bueno, haciendo lo que hay que hacer en la campaña, que es estar en contacto con los ciudadanos, darle la posibilidad de que se expresen, transmitir, por supuesto, nuestro mensaje, pero sobre todo escuchando qué es lo que estamos tratando de hacer para saber cuáles son las inquietudes y las necesidades de los ciudadanos. Así es. ¿Qué ha visto en lo que ha recorrido en las comunidades aborígenes, en algunos de los parajes, en otros pueblos? Digo, ¿qué es lo que la gente le transmite? ¿Cuál es el recibimiento que tiene también, digo, como contraparte? Mira, el recibimiento siempre es muy cálido y muy cordial, y yo diría que es con oído atento y crítico hacia lo que venimos a ofrecer. Como lo que yo percibo de la sociedad, y en esto tengo que decir que las preocupaciones son muy comunes, ¿no? Es decir, sea cual sea el sector social, político o la realidad geográfica, finalmente los reclamos terminan siendo bastante unificados, que tiene que ver mucho con la represión de la libertad, ¿sí? Esto en el caso de las comunidades aborígenes se potencia aún más, porque ellos sienten con legítima razón de que cualquier planteo que hacen, en vez de tener una respuesta civilizada del Estado, lo que obtiene es una respuesta policial. Lo cual nos confirma lo que nosotros venimos denunciando desde hace un tiempo, que es la existencia de un verdadero Estado policial en la provincia de Formosa. Esto los pueblos originarios lo están denunciando de manera muy enfática, de que no hay diálogo, que no hay escucha, que lo único que hay son policías. Claro. Y otros grupos sociales plantean finalmente lo mismo, a veces no se siente tan dura la represión directa sobre los ciudadanos, pero claramente hay limitaciones muy fuertes y una intervención policial muy fuerte en todos los ámbitos de la vida ciudadana. Con respecto a un planteo que hemos escuchado también, ¿no? Falta de trabajo, falta de opción hacia el futuro de los jóvenes, el planteo de los jóvenes. Sí, fundamentalmente la cuestión del desarraigo es lo que vemos, pero hoy también nos planteaban, estuvimos hace un rato en Bartolomé de las Casas, y justamente nos plantean también el desarraigo de la gente que tiene que ir a trabajar a salta. Y también, o sea, que el tema del desarraigo, de la necesidad de salir para la provincia, para buscar trabajo, también es una realidad que cruza toda la sociedad. Esto nosotros ya lo veníamos advirtiendo y lo hemos refrendado en estas visitas y en estas conversaciones con los ciudadanos. Hay mucho temor, los jóvenes que no quieren irse, pero se sienten obligados a hacerlo, y los padres y las familias que ven cómo sus hijos marchan y se ven impotentes. Y frente a esto nosotros les estamos ofreciendo en lo inmediato la esperanza, porque muchas de estas idas yo creo que tienen que ver con la falta de expectativas y el desengaño sobre el futuro. Por eso decimos en lo inmediato lo que queremos es devolverles la esperanza en que en Formosa se puede vivir mejor. Luego vamos a tener que iniciar el camino del desarrollo productivo, del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los campesinos, a los medianos y pequeños productores, también por supuesto acompañar los grandes productores que son generadores de fuentes de trabajo. Todo esto para generar de que nuestros jóvenes y nuestros ciudadanos elijan quedarse en la provincia. Ayer, doctor Calabajara, hablábamos con Pánfilo Ayala, que es referente de la Federación Agraria Argentina, por un hecho desafortunado que tiene que ver con la descalificación del Consejo de Atención Integral a Emergencia, que un poco se burlaba de los referentes que protestan por la mala situación de los productores, y por otro lado escucharlo a Pánfilo Ayala diciendo que el 75% de la superficie de plantación de bananas se ha perdido en la provincia, que el precio que venden, digo, por kilos de 10 pesos, cuando por ejemplo en un hipermercado se consigue a 170 al kilo, digo, ¿cuál es la mirada que tiene Calabajara hoy con respecto a eso que estaba hablando, que precisamente la producción formoseña? Sí, esto hay que entender de que lo que ha habido acá es un plan deliberado de destrucción de la economía provincial y sustituido por el régimen de empleados del Estado de manera exclusiva. Yo aclaro que no tengo nada contra los empleados del Estado, todo lo contrario, creo que hay que protegerlos. También los empleados del Estado, tanto civiles como policías, son víctimas de un gobierno que aprieta. Ahora, es cierto que muchas veces le piden para hacer ingresar al Estado, tener que hacer profesión de fe del gobierno, pero después una vez que estar adentro, para ascender o para lograr mejorar en las condiciones laborales, tener que ser el más chupamedia. Y normalmente el más chupamedia es uno solo, y el resto ven cómo se postergan sus posibilidades de ascenso por criterios absolutamente arbitrarios. La carrera administrativa es un derecho de los empleados públicos, que por supuesto este gobierno desconoce como desconoce cualquier principio de racionalidad y de sentido común. Y a los productores, por supuesto, que hay que hacer es empezar a darles apoyo, y el apoyo no pasa por darle planes sociales, pasa por ayudarlos a crear canales de comercialización, ayudarlos en el proceso productivo. Yo lo escuché a Pánfilo y señaló muy claramente que, como el gran logro del gobierno, que se reparten plantines en el Cedeva, y el mismo Pánfilo salió a explicar que esto llega solamente a un minúsculo grupo de productores, que seguramente lo reciben luego de tener que ir y jurarle fidelidad al Consejo del COVID. Si van y juran fidelidad al Consejo del COVID, reciben, y si no, no. Entonces, la verdad es que es imposible con un gobierno de esta naturaleza avanzar en cualquier proyecto productivo. Ellos no quieren tener productores, quieren tener empleados públicos para poder tenerlos apretados y dependientes. Nosotros estamos en la antípoda. Queremos reivindicar a los empleados públicos, darle una carrera previsible, y apoyar la producción en todas sus ramas. Solamente el 12% de lo que comemos los formoseños, del plato de comida de un formoseño, es producido en Formosa. El otro 88% viene afuera. Bien, ahí solamente con eso tenemos, sin necesidad de llegar al 100%, que no es nunca posible por cuestiones climáticas, etc. Pero sí avanzar de manera sustancial. Comemos pollos y huevos de entre ríos, como que acá no podemos producir huevos y pollos, solo para dar un ejemplo. Y así podríamos tomar cada uno de los aspectos y ver de que solamente potenciando y protegiendo esos ámbitos de la producción, vamos a poder generar el desarrollo productivo. Ahora, respecto de una pregunta, bueno, tantas preguntas, pero vamos a tratar de ser lo más breve posible. En referencia a una cuestión que se habla, que son los recursos que recibe la provincia de coparticipación, un 94% del presupuesto anual, 120.000 millones de pesos, que es lo que había presupuestado el año pasado, este año. Solamente genera, digo, como recursos genuinos a través de rentas un 6%. Hay fondos, que lo leíamos la otra vez con Julieta para obra pública, que han duplicado el resto de las provincias. Formosa tenía que recibir 1.700 millones para el año, ha recibido 3.300 millones. Digo, hay mucho dinero que está en disponibilidad absoluta del gobernador, porque no hay ningún otro poder que controle, básicamente, la ejecución de este dinero. Pero, ¿cuál es la mirada que tiene Carabajal respecto a cómo se aplicarían, digo, los fondos, sobre todo los nacionales? Digo, porque muchas veces el formoseño se ofende cuando decimos que somos una provincia dependiente de fondos nacionales, digo, ¿no? Pero a su vez tampoco recibe el beneficio de tener mayores ingresos per cápita que el resto del NEA, por ejemplo. Así es. Sí, los fondos de coparticipación han aumentado de manera sustancial, pero no han aumentado de igual manera los salarios de los empleados públicos, por lo cual acá ha habido un brutal ajuste, ¿sí?, en el salario real de los trabajadores del Estado, que más allá de que no se han quejado, porque obviamente, como ha habido pandemia, las exigencias laborales han disminuido también, y porque aparte, lamentablemente, los sindicatos estatales están absolutamente cooptados por el gobierno, pero lo cierto es que el gobierno provincial ha realizado un ajuste brutal sobre el salario del empleado público, y esto no se lo tengo que contar yo porque lo siente. Solamente el 35 o 40% de los ingresos que se producen de coparticipación van a la masa salarial, con lo cual quiere decir que el gobierno tiene inmensos fondos disponibles y que los gasta con muy poca transparencia, y de manera absolutamente desigual y caprichosa, privilegiando la obra pública, pero luego a la obra pública no le dan contenido, entonces nos encontramos con situaciones de hospitales y escuelas que no funcionan, porque no tienen luego inversión en recursos humanos. Claro, la obra pública sabemos que es muy fácil hacer buenos negocios, con desarrollar políticas públicas sustentables a lo largo del tiempo, llevar maestros, llevar médicos al interior, requiere mucho esfuerzo, y no hay negocio posible detrás de eso, que no sea la salud de la gente, el bienestar de la sociedad, y en esto no parece haber demasiado interés. Entonces, hacemos techitos azules, pero abajo de los techos solo hay vacío. Bueno, Socoleta, vos querías preguntar algo. Sí, sí, yo, digamos, porque viendo un poco el recorrido, nosotros hemos acompañado lo que fue el recorrido de Pozo del Tigre, y de, bueno, Bartolomé y las casas. Hay muchos reclamos, muchos reclamos que tienen que ver con infraestructura, con alimentos, con el acceso al agua potable, a la luz, muchísimos problemas que por lo menos, hablando solamente de las comunidades aborígenes. ¿Cómo, digo, cómo se hace para trabajar sobre esos problemas y no prometer soluciones que uno quizás no le puede, digamos, llevar al poco tiempo, pero sí, digamos, ¿cómo se hace en definitiva? Y bueno, yo lo que estoy haciendo en esta campaña es decir la verdad. Sí, la verdad es que yo no les vengo a prometer hacer obras porque no las puedo hacer. Porque para poder hacer obras necesitamos manejar los fondos que tiene el Poder Ejecutivo, estos miles de millones de pesos mensuales que tiene disponibles, que nadie sabe en qué se gasta. Entonces, lo que venimos a prometerles, lo que venimos a ofrecerles en todo caso, es transformar el gobierno. Le venimos a decir que las cosas se pueden hacer de otra manera y lo damos con ejemplos muy concretos. El Instituto de Comunidades Aborígenes no puede estar en Formosa Capital. No hay razón alguna para que haya en Formosa Capital. Hay que traerlo al oeste. Después veremos dónde. Esto lo discutiremos. Será Juárez, será El Chorro, será... No sé, discutamos a ver dónde va a poder ser. Pero tiene que estar acá porque acá es donde están la mayor cantidad de poblaciones aborígenes y donde están las situaciones también más apremiantes justamente porque están lejos de los centros de poder. El barrio Nancuón en Formosa está más cerca. Está a unos kilómetros y de última, si tienen que ir a buscar algo, lo tienen cerca. Pero Ramón Lista está lejos del mundo, están lejos. Terminan, nos contaban los amigos de las comunidades de María Cristina que ellos tienen el hospital, les tienen a 35 kilómetros un hospital que está en Salta, que a veces los atienden y ellos van ahí. Y si no, tienen que venir a Juárez. Ahora, ¿sería tan difícil que el gobierno de la provincia hiciera un convenio con el gobierno de Salta haciendo que nuestros ciudadanos puedan ser atendidos ahí, pagándole a la provincia de Salta eventualmente, que en cualquier caso le va a salir más barato que poner un hospital más cerca o hasta por lo menos que se haga el hospital? ¿Esto sería posible? Claro que sería posible. Yo no tengo duda que si va y se habla con el gobierno de Salta y se le dice, mira, tenemos acá una comunidad de tal... O hagámoslo en forma conjunta. Vayamos, hagamos una inversión en la mejora en el hospital de Salta a cambio de que asistan a la comunidad que está a 30 kilómetros. O porque hay una frontera, no podemos hacer eso con el gobierno de una provincia vecina. ¿Qué fue lo que pasó acá? Empezaron a ir y dirigentes locales le dijeron que no podían ir al hospital de Salta y que tenían que ir al del ingeniero Juárez, que obviamente le queda mucho más lejos, complicándole la vida. Por supuesto, nos decían los hermanos de la comunidad que ellos igualmente van y destacaban que los atienden en Salta sin mayor problema. Pero digo, esto demuestra cómo hay que empezar a... Solamente hace falta buscar solución de los problemas. ¿Pero qué pasa? No tenemos ministro de Salud. ¿Quién va a ir a hablar con el ministro de Salud de Salta? Si acá hace 18 meses que estamos en pandemia y no tenemos ministro de Salud. No hay quien vaya, quien se encargue de gestionar estas cosas. Porque, como venimos diciendo, acá no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay poder ejecutivo, no hay poder legislativo, no hay poder judicial. Solo hay el mamarrachesco Consejo del COID que ejerce la suma del poder público y que lo que tiene es una gran locuacidad y una gran capacidad de hablar, pero de eficacia en la administración de los recursos públicos, muy poco. La última parte, y ya lo libero, sabemos que tiene que continuar con las reuniones en las distintas comunidades. Conociendo lo que pasa en el interior, de hecho, es casi una pregunta retórica, pero hay una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda en la provincia de Formosa, entre Capital y el resto de la provincia. Yo creo que si midiéramos ciertos parámetros objetivos, podríamos decir que sí. Sí, pero yo sería más categórico. Yo te diría que este gobierno nos ha llevado a todos, sin mayores distinciones, a ser ciudadanos de tercera, porque han violentado todos nuestros derechos esenciales. Los derechos humanos tienen derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Acá están violando los derechos de primera generación, los que se planteaban en la Revolución Francesa hace más de 200 años, que es la libertad. Desde ahí, por supuesto, que también violan todo otro conjunto de derechos de segunda generación, como son el derecho a la educación, a la libertad, perdón, el derecho al acceso al trabajo, etc. Y ni hablar de los derechos de tercera generación, que son a vivir en un ambiente sano, en la ecología, etc., temas que son absolutamente ajenos al gobierno. Por lo cual, la verdad es que acá es un Estado que es absolutamente ineficiente, que lo único que hace es hablar, y que después de más de 40 años, lo único que puede mostrar es una ruta 86, por la cual no se puede transitar. No solo porque está llena de pozos, sino porque lo subí ayer en mi Estado, los invito a que miren esas fotografías. Los árboles han crecido en el costado del camino, y la mitad de la calzada está ocupada por árboles. Ni siquiera pueden limpiar el costado de una ruta, y a su vez la ruta destruida, una ruta nueva. Lo cual es un combo perfecto entre ineficacia y corrupción, que creo que es lo que pinta el Estado en que está. Y en contraposición a esto, el futuro que nosotros queremos construir, de una formosa libre, democrática, participativa, productiva y con justicia social. Hacia ahí vamos a ir, y por eso le pedimos al pueblo que nos acompañe, que en estas elecciones le ponga un freno a este gobierno, que le diga, señores, hasta acá llegaron, y empecemos a construir el futuro con una formosa diferente. Doctor, el último bocadito, porque esto estuvo rondando en las redes, en estas últimas horas, y es lo que convocó mucho. La indignación por parte de la gente, porque tiene que ver con un pronunciamiento que hizo el precandidato también a diputado nacional, Ramiro Fernández Patri, que dijo que no va a discutir con usted, porque dice que no están dadas las condiciones, porque es momento de hablar de propuestas, de hablar de proyectos políticos, y que eso dice que carecen los otros candidatos. ¿Cuál es su respuesta para ver si por lo menos estarían dadas las condiciones o no de que se haga un debate, que es lo que pide la gente? Yo lo que escuché en realidad es que no quería porque se había ofendido con la candidata Neme, porque lo trató un poco mal. Yo le sugeriría que endurezca el cuero y el espíritu, porque la verdad que a mí me han dicho barbaridades desde el gobierno, me han descalificado, aún actualmente me siguen descalificando. Sus agentes de información del gobierno que él representa, nos están persiguiendo en todo momento, me sacan fotos con teleobjetivo. Imagínense si yo me tendría que sentir tan sensible con él, porque Gabriela le dijo un par de comentarios por radio, le sugiero que fortalezca el espíritu y que se anime a la del debate. Yo no tengo miedo, no le tengo miedo ni a los policías que nos mandan, ni le tengo miedo a debatir con él. Así que la sugerencia sería esa, que se ponga fuerte y vamos a discutir. La ciudadanía necesita escuchar el debate de ideas. Yo asumí el compromiso, no el compromiso, sino la decisión de no hacer denuncias penales, de no hacer causas judiciales durante la campaña, porque creo que la campaña es para el debate de ideas y proyectos. Así que lo invito a esto, le vuelvo a invitar de que reflexione, que se fortalezca, que endurezca un poco el espíritu y vamos a debatir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted.